y bueno es algo muy especial para nosotros y gracias a los sacerdotes que están dentro del programa youtube me están escribiendo aquí el padre rodrigo el padre francisco borja el padre juan rodríguez también monseñor sergio tenemos déjenme checar quién más está el obispo colima muchas gracias gracias porque ustedes conocen la obra de la fundación verdad y bueno pues vamos a continuar verdad creo que con este cántico una madre no se cansa esperar me preguntaba alguien hablando de una madre de cuánto lleva tu mamá que ha fallecido pues ya tiene 98 días contados verdad pero quiero compartir algo con ustedes para todos los que tienen a su madre viva ámenla con todo el corazón es cierto que cuando muere papá duele muchísimo muchísimo pero cuando muere la madre les arranca en el corazón se muere lo que más aman en la vida ustedes que todavía la tiene y tuve la grata bendición de tener a mi madre conmigo cuidarla apapacharla lo digo con humildad no hay nada aquí adentro en mi corazón ni en mi mente que diga me reprocha algo el si yo hubiera verdad ustedes que la tienen todavía de veras y que no la tienen cerca amela apapache la quieran a su mamá sáquenla del asilo llénela de amor de misericordia porque yo lo soy soy testigo lo digo con humildad el bien hecho a los padres se reditúen los hijos y lo digo por el hijo maravilloso que tengo que toda la gente que fuera a meyugoria están los comentarios de todos los que fueron al viaje 54 personas verán siempre ponemos una calificación al sacerdote a carlos director de la federación y de la fundación a emmanuel los que dirigimos allá y todos los servicios pues no lo van a creer calificar un mejor emmanuel que a mí le pusieron un promedio 95 y me pusieron no van perdón emmanuel de 99 y a su papá de 90 92 verdad entonces yo he visto el hijo que tengo es maravilloso te quiero mucho manuel gracias mi hijo toda la gente que ha ido a meyugoria y tú lo sabes este sábado que nos comunicamos con patrick y nancy está grabando y lo veremos en el próximo programa con el favor de dios con qué amor te abraza patrick y dice patrick viene mi cumpleaños ahora en mayo carlos y emmanuel se tiene que quedar aquí conmigo porque es mi hijo adoptivo y mi maico maico en croata es mamá mi maica maico nancy y mi tata que en tata en croata es papá mi tata patrick y mi maico ma nancy saben que los queremos con todo el corazón gracias por lo que han hecho con nosotros gracias por el amor que le han dado mi madre gracias vizca también por los comentarios y es de lo que me mandaste con mario tu esposo diciendo que están pidiendo por la salud mía saludos es lata también pues bien viene la parte padre para que se preparen vamos a compartir con ustedes padrilloso sopco con carlos manero y la perinación 105 un encuentro con un verdadero santo pero quiero que vean esto fuimos a meyugoria ahora pero tuvimos la grata bendición siendo que el padrilloso esté enfermo que recibirá el grupo mexicano yo al padrilloso tuve la bendición de conocerla en el año 1993 cuando fuimos con don emilio burío azcárraga era con mónica alemán hija de emil y verá de don miguel alemán al miguel alemán valdés y de cristian magnani que fue mis universo fuimos por allá estuvimos allá junto con cristian minelli tilanida prima hermana de mónica alemán y que también cristian minelli para que sepan es media hermana de la isa minelli aquella tan conocida artista de hollywood hijas de vincent vincent miró el productor de cine pues estuvimos ese día en el 93 el padrillo sopco cristian minelli emilio burío azcárraga mónica alemán y carlos manero con leopoldo zulte y nuestro vida después veremos fotografías con padrilloso ahora que estuve con él me dijo me acuerdo de ti carlos porque cuando murió tu papá pensé que me había regalado una cruz grandota una cruz que me regaló juan palo segundo y que bueno pensó el padrilloso que era para él y fuí sal aquí te dije no padres para mi mamá vamos a verle enseñanza el padrilloso dura 20 minutos pero abran su corazón gemita estando en el hospital le mando un saludo a gemas eves lo escuchó ya mejoramos el sonido gemita escúchenlo y abran su corazón porque es un santo en vida padrilloso soco fue un sacerdote que estaba en mostar tomando un retiro cuando iniciaron las apariciones en međugorje la tía de vitskibankov salió corriendo dijo padrilloso vengase salgas el retiro porque porque la gospa se está apareciendo en međugorje vengase era el párroco de međugorje estaba el padre darinco en ese momento allá imagínense al padrilloso llegar allá tener que interrobar a los videntes ver que la gente pasaba de largo por todos lados iban directo al monte postbordo no llegaban a la iglesia el padre confundido verá regañando y en privado preguntando a los videntes grabando cómo ves a la virgen cómo es la virgen qué dice la virgen etcétera para ver si caen alguna contradicción y resulta que finalmente un día cuando estaban persiguiendo a los videntes en viacovici para que conozcan ustedes međugorje verdad es muy fácil međugorje es una carretera circular donde está međugorje sormach viacovici y milutina de este lado pues nada iban a corretar a los videntes llevarse los presos la ss servicio a creto y salieron corriendo se eslata le dice la mamá de vizca salgan corriendo por los sembradíos y se fueron corre corre hasta la iglesia santiago apóstol el padrilloso que estaba encerrado solito arrodillante el sagrario nomás con su brevier en la mano le decía jesús señor me siento como moisés en el mar rojo dime dónde va este río de gente porque yo no sé qué está pasando en este lugar porque él todavía no quería las apariciones en ese momento dice que él escuchó perfectamente una voz aquí en su corazón y en sus oídos una voz muy baronil muy hermosa que le dijo sal afuera y protege a los niños después yo te diré lo que tienes que hacer el padrilloso atestigó que fue la voz de jesucristo se arrodilló se levantó hizo la genuflexión salió corriendo por la pasilla central de la iglesia abrió la puerta que estaba sacrada con llave lateral de la iglesia y venían los videntes corriendo le gritaba jacob y vizca padre llorso ayuda nos esconden nos quieren llevar era la esencia del servicio secreto padre llorso los encierra de inmediato quien conoce la iglesia de međugorje se los lleva hacen la genuflexión al lado derecho atrás de la virgen de lourdes hay una pequeña biblioteca que era del padrilloso no ahora sacan la sagrada eucaristía los encierra los niños con llave en era su biblioteca sale corriendo porque estaban a cachazos tocando la puerta a los soldados en ese momento abre la puerta y los soldados atrantados sin decir nada entendieron ellos mismos porque el padre no dijo mentiras que los niños habían regresado a viacovic se van corriendo toman el jeep se van hacia allá padre llorso cierra rápido la puerta en ese momento de la iglesia con llave va corriendo ahora a donde estaban encerrados los niños atrás de la virgen de lourdes del lado derecho del altar abre la puerta y en ese momento se encuentra con la madre de dios en ese preciso momento fue cuando él entonces pudo reconocer las apariciones y se establece ese día el programa vespertino en međugorje como está actualmente santo rosario la aparición con nuestra santísima madre la santa misa y luego adoración eucarística al santísimo sacramento del altar martes jueves y sábados y adoración a la santa cruz el viernes vamos a ver pasar padrilloso por favor tomen nota o si no quieren tomar nota cierren sus ojos transportense para allá en espíritu y vivan al padrilloso soco un testigo del amor que estuvo preso por culpa de las apariciones y por culpa de maría le dieron tres años pero quedó libre al año medio que todas las noches se abría la celda y era golpeado por los soldados le decía porque se prende esa luz tan incandescente es la gospa que viene a ver mi madre pegada es un santo en vida yo lo quiero mucho vamos a verlo adelante vamos a abrir el chat de nueva cuenta porque nos interesan sus peticiones de oración pidiendo al señor que estas dos personas enfermas yo creo pidamos por ellas dejen de escribir tonteras pero vamos a abrirlo por ustedes porque sé que tienen necesidad me están pidiendo aquí gente enferma de cáncer inclusive mandar sus peticiones que vamos a presentar mañana en la misa también con un señor víctor mercado así que abrimos el chat por favor hagamos caso me hizo estos comentarios tan tristes que hacen estas personas y centrémonos en lo que es el padrilloso en este momento y pongan sus peticiones de oración los quiero mucho muchas gracias adelante donado vamos a empezar nuestro programa con nuestra reunión vamos a empezar nuestra reunión con la oración vamos a empezar nuestra reunión con la oración vamos a empezar a presentar a que Jesús como una oración, ven como amor en nuestros corazones, ven, creado Espíritu, ven, que seamos santos, ven, que nos ayudemos a ser la paz, que nos podemos desejar la paz, que nos podemos desejar la paz, en nuestros corazones, ven, creado Espíritu, somos peregrinos, para que podamos como peregrinos, podemos aceptar el mensaje, para que podamos, como nos peregrinos, decir, responde a Dios, sí, responde a la Virgen, sí, ven, que nos peregrinos, o presveta Djevica y Mariko, o Santísima Virgen María, tu nos estaves pregando, para que venimos aquí, en Međugorje, en Međugorje, para que sentimos tu amor, tu protección, o Santísima Virgen María, o Santísima Virgen María, o Santísima Virgen María, ven, creado Espíritu, ven, creado Espíritu, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que ven a nosotros tu reino, a la Cintura, para que venga como en el cielo, a los ojos y nos llaman que habría, perdóname nuestras creencias, con nombre de hermanos, que nos perdimos el cielo, a las que nos traeríamos, en nuestra conversación, con la vida de la Iglesia, donde nos traeríamos, a la Cintura, que nos traerías, que nos traeríamos entre todas las mujeres, dependientes de un mundo dependiente de Jesús, Santa María, Madre de Dios, que pongáos nosotros, Amén. 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 El Statito, nuevo díacomo, en Croacia han venido en una cuando ya no sabíamos que México se encuentra en su continente una hermosa tierra y aunque nosotros no sabíamos que no sabíamos de México con una cultura grande en México en el siglo XIV como católicos y durante este tiempo hemos construido una gran conexión con la vida y devoción con la vida yo me gustaría hablar de lo que ella ha hecho con nosotros en muchos lugares ha presentado su presencia en nuestras vidas un hombre rado aquí en Zagreb Agra Agra no lo dice en nuestras vidas se encuentra una vieja imagen una vieja imagen era un santuario de la Virgen y todo ha quemado excepto de esa imagen de la Virgen en un incendio aquí cerca 30 kilómetros se encuentra un gran santuario de la Virgen que es la Virgen que se encuentra un santuario donde es la Virgen donde se encuentra la Virgen que se encuentra la Virgen donde se encuentra la Virgen que ha curado su población luchos del Imperio otomano desde Turcos en quince siglos y van a encontrar en muchos sitios donde se deboca mucho a la Virgen. He elegido Međugorje y ahí desde hoy habla a su sitios. Međugorje no solo que nos reúne, no solo que nos reúne, sino nos crece, ella nos habla. El último mensaje. La Virgen dice, queridos hijos, rezamos juntos. Porque es importante. Estoy con ustedes y rezamos juntos. Ayuda a los hijos con la oración. Porque el poder de Satanás es muy, muy grande. Su poder de odio, de la muerte y del miedo está en la tierra, está presente. Por eso, hijitos, al ayuno, para que rezan para todos ellos que son pobres y que no tienen la voz y que su voz no se oye aquí en este mundo. Hijitos, si no regresan a Dios sus consejos, no tenéis futuro. Por eso me ha mandado aquí para que yo sea vuestra guía. Gracias por haber respondido a mi llamada. La Virgen habla de Satanás y en el mismo tiempo. Mencionamos una guerra en un país comunista en aquellos tiempos Rusa. Es increíble ese odio y esa matación donde todo se destruye. Animales, líderes, cómo parar todo eso. Todos se reunimos con el mundo que son líderes de este mundo. No saben parar la guerra. Y por eso la palabra de la Virgen tiene mucho más poder, tiene mucho más voz que esos encuentros vacíos. Es decir, la palabra de la Virgen tiene mucho más poder, tiene mucho más poder de Satanás. Porque con el ayuno y con la oración podemos cambiar el mundo y poder de Satanás. Porque con el ayuno y con la oración podemos cambiar el mundo y poder de Satanás. Y con el ayuno. Todavía tenemos nuevos ruinenes. Nuevas muertes. Nuevas muertes. Nuevos sacrificios. En el progranez. En el progranez. Perdido. A ver. La gente, vemos cada día la gente que sufre mucho por las consecuencias de la guerra. ¿En qué nos podemos hacer? ¿Cómo nos podemos ayudar? No podemos con las pistolas. No podemos con la violencia, sino con la oración, con el aim. Vamos a la Virgen, para que enseñamos algo importante, que podemos parar el poder de Satanás. Como que hoy ocurre todo lo que el hombre ha construido. Él lo destruye, así lo destruye y las familias. Así es como destruye la Iglesia. Nunca he pasado como hoy no era tan ateísmo en la Iglesia. ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De esa semilla? Esa semilla ha venido de Satanás. Cuando la Iglesia para con la oración. Cuando la Iglesia deja de ajunar. Cuando la Iglesia deja de ajunar. Cuando la Iglesia deja de vivir sin sacramentos, sin comandamientos de Dios. ¿Una comunidad que junto escribe, estudia, reza? Nosotros pensamos que es la fuerza de nosotros. No, eso no es la fuerza de la Iglesia. El poder de la Iglesia está en oración, en la santidad. Por eso vamos a Medjugorje, para que podamos encontrar a la luna. Que nos dice que es lo importante para México hoy. Que es lo importante para nuestras familias hoy. ¿Una comisión ha construido el Papa Benedicto? El Papa Benedicto 16, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que se escucha? La familia que reza unida permanece unida. Es muy importante empezar a empezar a rezar con la Virgen en Medjugorje. Continuar en sus cartas. Eso es lo que es importante. En vuestras imágenes. En vuestras imágenes. Se encuentran cinco números. Son primeros cinco mensajes de la Virgen. Que Dios quiere poner en tu corazón. Aquí los mensajes son escritos con una sola palabra. Esta vicenda con ella es encararada. La primera parte es el programa de la Iglesia. Primero, escucha mano, queridos hijos, molite cada día el Santo Rosario, molite srce, molite con el corazón, molite con el corazón, molite con el corazón, molite con el corazón, y tu familia no dese más, la venida en mi cuerpo, es un testimonio, sé que voy a hacer, voy a renovar la oración en familia, empiezo a rezar en mi familia, empiezo a rezar en Rosario en mi casa. Según el mensaje, es una invitación para vivir Santa Misa. Santa Misa es un sacramento que nos santice. No solo que el pan y el diablo se transforma en el cuerpo de Cristo, el sangre de Cristo. Si no, sino todos nosotros nos estamos transformando, la fuerza del Espíritu Santo, el bendito, el bendito, el bendito, el bendito. El sacramento de Eucaristía nos está uniendo como pan con muchas semillas. Así es como nosotras y empezamos a hacer un encuentro, es y es Iglesia. Exactamente, con la respuesta de la Eucaristía. La Eucaristía es un encuentro vivo con Dios. Que nos dice, toma y come. Y ese pan que viene del cielo, nos está transformando. Que nos transformamos a Jesús en nuestro fuego, en nuestro corazón, sino que es Él que nos transforma. Él nos transforma, Él nos transforma, Él nos cambia. La Eucaristía es un dolor más grande de la muerte. Y el Señor, el Señor es un dolor más grande de la muerte. Y el Señor es un dolor más grande de la muerte, no podemos vivir, Señor. El Señor me dice esa foto. Que se está mintiendo, que no vea la misa. ¿Otquese? El Señor me dice esa foto. Y de dónde entramos con esa foto para que podamos dar la vida de Satanás, de cada casa de cada familia, de cada casa. En Boa, 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 en Boa. Amén. Gleda un slik de srcán. Mira en alemánico, en el corazón. Jesús dice, «Evo ti, María». Ángel Gabriel dice, «Puna miro». Llena de gracia. Elisabeta dice, «Majka mu, Boga, je došla. La madre de mi Dios ha venido a mí». Elisabeta dice, «Majka mu, Boga, je došla. Elisabeta dice, «Majka mu, Boga, je došla. Nene. Elisabeta dice, «Majka mu, Boga, je došla. No, je došla. Je došla. Je došla. Je došla. Je došla. DRAGOS HIJOS, YO SOY VOSTRA MADRES, YO SOY VOSTRA MADRES, YO VAS VE LLUBIM, LES QUIERO MUCHO, SI SUPIERA QUANTO LOS AMA GORARÍAN DE AVENIDO. POSMETI SE, BESGREŠMA NAI, SVOJU BITO, SEU. a tu familia y a su corazón, bendícete a la Inmaculada, entrega a Dios. Adiós. Drabaj, Mariko. Quere ir a madre? Ti esi naš, Jate. Tu saras kere kere, kere te ama. Govorim, ale podočasni, ženi čudovirje. Soy peregrino. Quero escuchar tu palabra. Espero que strane našnete. Emo no podo le dirence. Por otra parte de la imagen, tenemos palabras. Primera palabra. De la Biblia. Probate y rapízate un poco a vosotros. Tratan de escribiros en vuestros corazones, muy, muy profundo. Queridos hijos, os invito a la conversión individual. Este es el Filipe. Emo. Emo no. 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 Emo no.